Si el gavilán se comerá, se comerá como se come el ganado Si el gavilán se comerá, se comerá como se come el ganado Si el gavilán se comerá, se comerá como se come el ganado Si el gavilán se comerá, se comerá como se come el ganado En la barranca de Apores, allá por esto me estaba un gabilán En la barranca de Apores, allá por esto me estaba un gabilán Y en el suspiro se estira, caminar, pio pio, caminar tau tau Y eso ya se cansaron, donde está la señorita con las palmas arriba, la señorita Palmas arriba, palmas, palmas, palmas arriba Yeah, abajito, 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 abajito Que se revuelque, revuélcate, 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 revuélcate ¡Uepa! Eso para que sigan bailando toda la raza Los fijones, huepa, y esto dice, chum, pa, otra ¡Uepa! ¡Y arriba, 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 Acapulco! ¡Se baila y se goza! ¡Uy! ¡U up ¡Y arriba, abajo, arriba, arriba! ¡Uy! ¡Y arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba , arriba Yo soy cansado, con las palmas arriba si no te he cansado 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 Epa, ¿y dónde están las niñas buenas? Las bien portadas con las manitas arriba Epa Arriba las borrachas Arriba las borrachas Arriba las borrachas Arriba las borrachas Epa, ¿y qué te dice? Y un, dos, tres ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Oye qué rico! ¡Tú la miniflota! ¡Tú la miniflota! ¡Bien! ¡Eso! ¡Aquí tenemos el bailarín compadre! ¡Al frente el bailarín! ¡Venga el de rojo dice! ¡Ey, eh, eh! ¡Ey, eh! ¡Que se mueva! ¡El de rojo! ¡Que se mueva! ¡El de rojo! ¡Que se mueva! ¡El de rojo! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Que se mueva! ¡Ey, eh! ¡Ey, eh! Y eso, haciendo una fila, haciendo una fila Oye compadre Y esto dice, a ver que dice compadre Haciendo la fila dice, todo el mundo haciendo la fila Haciendo la fila, eso, eso, venga Eso, 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 siguiendo la vecinita, siguiendo la vecinita Y que venga la macarena y dice Chum, 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 chum Eso, baila Y báila la macarena ¡Ey, ey, 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 ey ¡Oye, qué rico! Eso Eso Haciendo la fila Eso Haciendo la fila Haciendo la fila Eso, ya se cansaron Con las patas arriba si no te has cansado Con las patas arriba si no te has cansado Con las patas arriba si no te has cansado Con las patas arriba si no te has cansado Y arriba la niña buena Arriba la bien portada Arriba la niña buena Arriba la bien portada Arriba la greñuda Arriba la greñuda Arriba la greñuda Arriba la greñuda Buen país, eso será compa Y búscala, y búscala ¡Venga! ¡Venga! ¡Y esto dice! ¡Eso! ¡Y un, dos, tres! ¡Eso! 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 ¡Búscala! ¡Búscala! ¡Eso! 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 ¡Oye! ¡Y esto sí es pa' bailar! ¡Eso! 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 Mendoza, el record, eso, el record Y donde se nos solta el audio sistema Mendoza, el record 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 Mendoza, el record